La lucha es el camino Unido, la lucha es el camino Unido, la lucha es el camino Hoy están acercando el Palacio de Justicia para no permitir esta manifestación Pero lamentablemente nosotros nos vamos a manifestar aquí, en la capital, en la casa de quien sea y por encima de quien sea Nosotros entendemos que esta acción del Consejo del Poder Judicial Que atenta en contra no solamente de los abogados, sino de las personas de bajos recursos Porque al implementar un sistema virtual, da como consecuencia que el acceso a la justicia, que debe ser gratuita Las personas que no tengan dinero no van a poder acceder a la justicia Hoy vemos que la justicia ya tiene, va para cinco meses Y los procesos de las personas que se encuentran en prisión Las madres que tienen cinco meses que no le dan el sustento a sus hijos No pueden acudir a la justicia porque los tribunales se encuentran cerrados Entendemos que la postura de enviar un contingente de militares Es una disposición que viene del presidente de la Suprema Corte de Justicia Y los demás miembros del Consejo del Poder Judicial Constituye una falta de respeto y una falta de delicadeza Porque en esta actividad, o esta actividad, no se trata de una conspiración Sino que se trata de reclamar un derecho que tiene todo ser humano Que es un derecho fundamental como es el derecho a la vida Ciertamente, las autoridades del Poder Judicial Nos han tratado con indolencia y con arrogancia Y nosotros queremos decir, estamos en la calle Y seguiremos en la calle, todos unidos Hasta que se reaperturen los tribunales de la República Dominicana Los jueces, por su lado, siguen gozando de su privilegio Siguen produciendo En cambio, la abogacía dominicana La comunidad jurídica está condenada a la inercia Por la indolencia, por la arrogancia De las autoridades del Poder Judicial De modo que nosotros le hacemos un llamado A las autoridades del Poder Judicial De inmediato reaperturar el sistema judicial Porque los abogados estamos en la calle Y seguiremos en la calle